La Policía de Zapopan se ciudadaniza, ahora será la Dirección de Seguridad Ciudadana y trabajará en la prevención, más allá de la reacción a la Comisión de Ilícitos. Hoy es el inicio de una nueva era de la seguridad, con un sólido enfoque ciudadano-céntrico, con base en la transversalidad de las políticas públicas municipales. Es la transformación de la seguridad del modelo tradicional a la ciudadanización de la seguridad. La seguridad no es un asunto de policías y delincuentes, no, para nada. Esa es una visión tradicional y obsoleta. La nueva tendencia es la seguridad ciudadana, debemos evolucionar y consolidar esta nueva forma de ver la seguridad. La prevención del delito, la corresponsabilidad social y la confianza institucional en las corporaciones de seguridad. Eso es lo más importante hoy en día. Y es que se pretende instalar programas de prevención del delito, consumo de drogas y pandillerismo, sin embargo, con la participación activa de la ciudadanía. El sistema de inteligencia policial, que se reflejará en un gran modelo tecnológico que implementaremos para la toma de decisiones. Número tres, como lo comenté, profesionalizar el capital humano de nuestra corporación. Número cuatro, esta corresponsabilidad, donde también estaremos haciendo llamados importantes a las universidades, del Estado y a los organismos de la sociedad civil. Número cinco, implementar tecnología de punta en esta tarea prioritaria. Estaremos presenciando en algunos muy pocos meses toda la modernización de este C4 grandioso, que además contará, insisto, con un gran sistema de coordinación para que lo que capten nuestras cámaras de vigilancia, que estaremos contratando y comprando 200 cámaras de vigilancia nuevas, pueda ser también útil para las labores metropolitanas de seguridad. La reconstrucción del tejido social será el eje del trabajo de la Dirección de Seguridad Ciudadana, pero organizaciones civiles fueron claras ante lo que habrían de enfrentar en la corporación. Se acercan a su culminación varios procesos estratégicos. La repuración de los miembros de las instituciones de seguridad, la reestructuración de estas con áreas de inteligencia, investigación y reacción, la atención al narcomenudeo, la adopción de herramientas para consensar y evaluar con la comunidad las propias políticas de seguridad, entre otros. De acuerdo al organismo, los delitos patrimoniales, el narcomenudeo y la corrupción dentro de la policía son los focos de atención sobre lo que debe girar el plan de acción. Por cierto que habrá comités ciudadanos de vigilancia y la contratación de 500 nuevos policías, pero con un perfil universitario, además de que se reforzaron las prestaciones de los uniformados con créditos de vivienda y educación gratuita para sus hijos hasta el bachillerato.